Hola, este es mi dron de carreras y así es como ha quedado después de sacarlo de un pantano de 9 metros de profundidad. Como cayó con la batería, la electrolisis ha hecho de las suyas. Los variadores y los motores no están muy deteriorados. Observar el proceso de oxidación en este conector. Con Luzlin 0 quité la humedad y con el 1 detuve el proceso de oxidación. Como no hay mal que por bien no venga, montaré un nuevo dron mejor que el anterior y os enseñaré cómo hacerlo. Usaré una placa distribuidora de potencia con la que voy a ahorrar cableado. Pondré unos estabilizadores de tensión, uno de 12 voltios, que es el que estoy soldando ahora mismo, y otro de 5 voltios que podéis ver a la izquierda. Ambos suministran una corriente máxima de 3 amperios. Para facilitar la soldadura, eliminaré las esquinas del estabilizador. Suerdo las cuatro esquinas. Y eliminamos el puente que está justo debajo del número 12. Con esto conseguimos que sea el estabilizador el que suministre la tensión a la cámara y al emisor de vídeo. El estabilizador de 5 voltios suministrará la tensión a la controladora y al receptor. Esta alimentación de 5 voltios también se podría haber suministrado con uno de los estabilizadores que llevan los variadores de los motores. No obstante, como esta placa de distribución de potencia me permite colocar el estabilizador, yo lo he hecho de esta forma. En el dron anterior, soldé directamente la controladora a la placa. En esta ocasión la pondré con un zócalo para facilitar su extracción en el caso de avería. Le pongo el conector también a la controladora. Y la suerdo. Y la suerdo. Y la suerdo. Esta placa permite conectar un OSD, aunque de momento no lo voy a incorporar, sí que le pondré su conector para usarlo en un futuro. Este es el OSD. La verdad es que tiene muy buena pinta. En otro vídeo lo pondré en marcha y os mostraré cómo funciona. Este puente hay que quitarlo para que la controladora y el receptor se alimenten del estabilizador de tensión de 5 voltios que he soldado a la placa. La carcasa y la tornillería son las del dron antiguo. Realmente los motores y variadores funcionan, pero he preferido ponerlo todo nuevo por seguridad. Pensad que si el proceso de corrosión avanza, se puede provocar una avería y estos aparatos llevan cuatro hélices, que son como cuchillas, y giran a mucha velocidad. Mido la longitud entre el motor y el variador antiguo. En esta ocasión voy a soldar directamente los motores a los variadores para minimizar las caídas de tensión. Conviene retirar el estaño que trae el variador, ya que no suele ser de mucha calidad. Podemos añadir otro mejor que tenga una composición de 60-40, es decir, 60% de estaño y 40% de plomo. Dos motores deben girar en un sentido y los otros dos en el sentido contrario. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer el orden de soldado de los cables al variador. Para hacer una buena soldadura siempre hay que aplicar una bolita de estaño en los puntos a soldar y que quede brillante. El que brille una soldadura quiere decir que aún mantiene resina, lo que asegurará que la soldadura será de buena calidad. Voy a mantener el silent block que tenía el dron antiguo, ya que funcionaba muy bien. Está hecho con un goma, goma de una bicicleta, una cámara de bicicleta. Y los tornillos de fijación del motor los tuve que poner un poco más largos. En otro vídeo os explicaré cómo lo hice. Bueno, como no me quiero alargar con este vídeo, en la siguiente parte os sigo contando cositas. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.